¡Suscríbete! 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 También estamos analizando la acusación constitucional. Y ya, presidente, acusación constitucional, ¿qué es la constitución que no se ocupa? Jorge Montoya, congresista, bancada en Ucumantas, moción de interpelación en Izgata, Walter Ayala, defensa ministro para Trump, pichuray con jacu. Comité Directivo para Macimpiñam Kachkan, que jueves punchautam, y apayan congresista conapa junio nacuininman chayanja. Renunciasjan mana uyazja kaptinja, jinnam chayruayta jatipachizajko. Vocero alternopas apaykachizja oficiotta fiscal de la nación, chejapta llamkanampaj, uakichi ikuna, kamachi inimpi. Chay mana ayin, ruazjankumantam, jatipachakananko, jatun, autoridad kuna, chayjachay, taita ayala, jinnayataj, taita, arnulfo, pacheco, gobierno oasipa, secretario. Congresistas, somos Perú, partido morado, ucuntacamarij, Héctor Valer, rimarijka musha. Guaqij, congresista kuna, derechamantas, mas kachkan manku, vacancia presidencial nizjata, a kliasjankuruna, churasjankura iku. José María Balcázar, Perú Libre, ucumantan, ikusja, kairuayja, manas, juchapacuichu. Hacen su kuna pija, manam, tráfico de influencias mikarjong nichuancho, kikin general kunam kainata nichkanko. Calificación ruazjankumantaja, manas, huk, sut yatapas, kuyuchishakucho. Alianza para el progreso, ucupiñataj, kaiwa kichimanta, anhyanakuchkanko. Manarajmi chaitajajawakurhachu, asuanja, jauanachkanja, jinaspach, yapaiku, jukneraj, tajespichizajku. Congresista Patricia Chirinos, denuncia constitucional, tachureikusja, jipakaj ministro, walter ayalapa, kuntrampi, jinayataj, manyakuchkan, jatipas, jakananta, judicial, ucuntakama, coacción, jinayataj, patrocinio ilegal, kuchapacuikunamanta. Kainapuncha uñataj, kamachikuna, rurana huasiman, mirta, váskes, ministro, kuna, jumaliz, nipurikus, kachakaipi, uc proyekto de ley niskatariki, mas, arimus, kachai, proyekto de ley niskapikapaikuna, huatukushanku, cuestión de confianza, niskata, vacancia presidencial, niskatahuanchai, mantapis, chai, kikin, kamachikupi, mañakuchan, jankutaj, poderes del estado, chekampi, kushkallang, aykarampaj. Comisión de Constitución, chekampi, mampacha, mirta, váskes, ministro, kuna, jumaliz, nienka, puri, ikuska, chai, pipaeka, munachikushanku, jatun, proyekto de ley niskata, ejecutivo, kachai, kamachiguan, mas, kachan, ejecutivo, kamachiruraz, kuna, wankushkallang, aitarurari, nankupaj, gobernabilidad, ajinalyataj, confianza, niskatakal, pachan, nankupaj. Tenemos que garantizar, este es un abuso. No caikus kawariñiku manjinaka, liagtatapacha, allinti azkata, zakeitamunaiku. Kamachikuipiaka, sut, itachuraiku, xalyaikutaj, imatataj, kamachirurazkuna, ruranan, ejecutivupas, imatataj, ruranan, kai, kamachirurazkuna, ejecutivuta, allintakatipanan, imaimana, rurainyempi, chai, pis, sut, ikaselyantaj. Chai kamachipiaka, mashkashanku, amaña, vacancia presidencial kanampaj. Ichachus ux suyu umalih, manawakichiskachukashan suyu ta umalinampajka, manas kamachirurazkuna, ka, wischuita atinkumang nyachu. As wampis, manachaninta, llangkarun, manachaitaj, kurpompi, yuyeiñimpi, incapacidad niujkan, jinalyas, wischuitaka atinkumang. Ichakamana chai yachu, diskapacidad kanman jinaka, jampina wasimansis puri nanku. Chai manta pachau ux certificado niskatas chai bakansia monainyinku pijuño chananku. Chai kamachikuipiaka nyawin chakulyantaj, kamachirurazkuna ux suyu umalih ta wischuita monankaku jinaka, pachak kimsachunka kamachirurazkuna manta, posachchunka kanchisni ux kamachirurazkuna arini nanku. Aníbal Torres, justicia alwi manta, ministro, chai kamachikuipiaka sut incharimun, politikal wipi sinchisasa chai kashan, chai kamachikuipiaka, chai sasa chai kuna sayanantas maschkashanku. Incapacidad moral manta, cuestión de confianza mañakuija, jattong yuyei manakuimi, jamu taimi, manaya chai inachukunankachkan, pusachchunka janchisni ux botokuna junyu illatam muna chkanku. Kaina oktubre kiliataka chunka eskuñi ux un chauta, ejecutivo ux proyekto de ley niskata monachikuilazkata, chai monachikuipiaka paikuna mañaku charakanku, pachach kimsachunka, pachach kimsachunka iskuñi ux, pachach kimsachunka kimsayux artikulos kuna, mamakamachikuipi wakmantak elkaskakanampak, chai artikulos niskakuna pika, azwantak kawarikun, cuestión de confianza niskamanta, vacancia presidencial niskamantawan. Icha kakamachirurakuna, niaupaj mantaña chai kakamachikuitaka kespikachimuskaku, chai tayachazpa, ejecutivo, tribunal constitucional man ux denunciata churaska, tribunal constitucional huasi, chai kakamachikuikunata kawarikunampak. Defensa alguillapis, ministro jina kiparishan walter ayala paika ahinatawillakamun jinazpapis, niaupajtaka, palacio de gobierno wasipi, waming achiswan junyuna kamuska, chai manta pacha paikunapis, nikamulyantak, pikunachuskashanku, jose bizkarra, jorge chaparro paikunach, uxchai huchasapa, denuncia chudaskankuka manaschanichu. Kunan kamaja, ministrum katkani, kunan kamayaja, kawas haikichik jina. Izkaichun katawa ureslianya jipari kuzha, llamkainingman, suchukunampak. Kunyuna kui kuzha, peru suyu kamachikninchik, wankimsa uresparting, gobierno papalaziumpi. Chaipis, Pedro Castillo kamachikninchik, tamanya kuzha, ayakuchusulka suyu mangerinanta. Chaipis, riksigachimunha, pachak, nyouparek, punxau kunapi, llamkai kunajis, pichisjanta. Kekin, presidente mneuarja, pajarin ayakuchuman riisiwa inispa, manaya atinecho justicia comisión man mirinay kachkan. Lla panchikmikunan punxau, jatipasja kachkaniko. Jaukalla, sonhoitiasjam, nyohakaipi kachkani. Defensa, ministrupa, jipakaj, comandantes generales, fuerzas armadas manta, jose vizcarra, jinayata, jorge chaparro, juznijinas jamurunku, chainayata, riksigachimushako, imareikutaj, kachkanku, pasados al retiro nizxasutiwan. Juznijiam kaiheja, paikunayam kajiaikorjoptin, kompresidente mañakurha, imapas wanaikichikmanta, willakuichik, ingeniería batallonta, jayachichik, makinariantin kunatan ispa, manaya, huyarinkuchu, avión presidencial pas, manam yoxerjoncho kunankama, manaya, ayin yamkai chukarja. Ayala González Nikamon, manas interpelaciones jatajaman chakunchu, nita, whatsapp ukuntakama, rimapayanakuininkunatapas, chainindakamas, general jose vizcarra, tapuzja, defensa comisión kakunata, kaisi, junjaitatumpas kakachkaman, goberno karibting, juljichaskis kakraiko, asuan jamana naraxi, alinchanin chaskanraxchukachkan kaiha pachikui. Puella kuikuna kakashanraxmin, susana iguchi, peru suyunchispi karkan, kemiñaupaj, nisuncha ñaupaj, warmi, castilla simipi, primera dama de la nación, paika ricardo palma, clínica jampina guasiman, aparuzkaku mannas, jamaita atira puskachu, ajinatan keiko, fujimori, ususin, tuerenien pikelkaika muska, chairaikumamitan, kaisin chitas, un kushan, punantas, cuidados intensivos, chekampi kashan, chaimanta pachañata, fuerza popular, partido politikuta, umalyeh, huillaka muliantaj, taitan, alberto, fujimori, san felipe, clínica jampi guasimansis, uskallamanta, yaiku ikuska, chaimanta pachas, examen niskata, ruraika muliaskan kutaj. Jirazpapis, ministerio de la producción, ajinallata, sociedad nacional de industrias, niskamanta pacha, jatun, campanya, niskata, kespika, chimunku, sutinka, ranti, peruano, masi, peru, suyunchispi, yapa, urizkanta, ranti, niskajinatan, pimes, jatuchak, empresa kunata, imayana, paitamunachanku, ajamanta, kolke, muyu, y jatarina. Cuska, wakta, jaipasunchik, chaizutiwami, produce, jinalata, sociedad nacional de industrias, para la reactivación, económica, gai, suyunchik, uku kunapira, antikuimantam, ruanapaj, mirixi, ikachimunku, kai, campanyata, compra peruano, cómprale al peru, niskata, kaimi, kajmanta, kuljichanin, chaimiranampaj. Kulankamaja, yaja, waranja, pachak, empresa kunam, cómprale al peru, portal, okupiña, kachkanku, kai, jamoskilla kunapim, iska y waranja, empresario kunaman, aipaitamunachkaniko. José Incio, producción ministro, neiga musha, kikinchik patas, rantinanchik nispa. Sasa, chakui, pachapim, peru suyunchik, yachanan, jamkuna jinam, empresa kunakachkanku, inversión kunaruwa, channing, nioh, produkto kunata, jispi, jinaik, chitpah, kuklaumantanyatah, sociedad nacional de industrias, umalik, nikamusha, kai, kampanyas, jispi, kachin, jantikui kunata, jamkai kunata, jinellatah, industria nacional, nisga, taiyana panha, jantikunapa, jamkai kunata, jispi, jispa. peru suyunchik, piroaz, japachatahawaspam, kainataninchik, kai, ruai, pimpipas, jamkainiyukkachkank nispa, kunang watam, winyar hunchik, jaha, janchisman, ayipakta, kainawatawan, topachizkaja, iskai waran, jachunka, iskungniuk, watapi, winyaz, janchik man, jinnam, winyaitamunachkanchik. Kailam kai jallarimi, anxarix iskakasja, empresariukunamanta, kaipim eskajmanta, jinnallatahatun, empresakunamanta. Kailam kai jallarimi, anxarixiskakasja, kai pim kachkaniko, peruano, empresakuna nispa, alpanchikunapi, pajarictam, japiniko, peruano, mantaranti, peru suyu, mantaranti. Kai formalizacion, iskanchikmi, arantikuhurunakunapak, anxarixanapakui, kachkanman, chainapi, arantikuskankuta, kailpanchanankupak. Khamuhulakui, kailaki, paktura nyanyai, sapa pachahwarang, karunamasin, chiskunamanta, posak, sohtachusu, por sintoman sirrike, ayipaikushan, yapa yukushan, chekarimari, chisikariato, wanyuchinakui mandra. Kai kunakakarishan, manak, aminakui kunaliamantachu, aswampi, ya warmasi, ukupi, erenzi, makunatuchusakishanku, chai kunapatapis, wanyuchinakusha. Kauadraiskaichunkapitxha, avenida costanera, San Miguelpi, kámara de seguriat, hinayatahukmamam, rikurunku, pichapataita, disparasjanta, chunkapitxha watachayuk, musuliaman. Kai manayitamruwarunku, wakij, otur, sutibot, kajkunahina, kai kunas, San Martín de Porres, nizkapi, chuchapakurumanku, San Juan del Uriganchu, hinayatahkaya, apkailahtakunapis, manchapapak, runamazin, tawanyuchinko. Azuanja, noviembre semana, hallari ipismiran. Nyaupakme, holgeraiko, ronakunata, wanyuchirjako, narkukuna, hinayatahk pandillirokuna, kunanja, ailyupura, okupim, wanyuchinako ikatkan, holgeraiko, otah, wajaranako ipikaptenko. Polizia, uillakai kamusha, iskai pachak, pichamasni, runakuna, wanyuchisi, kachkang, menglimapi, kai iskai warangha, iskai chungkahukni, huatapi. Azuanja, kai yupa isi winyang, si chusma, alarman iskanchikta, hipawatakunapach, churaikuptinchik. Pichawatanya upahmi, sapapachaku warangha, runakunamanta, suhtawanyuchishakarjako, kunanja yaha iskungyam, sikariukunapamakimpi, wanyushankukachkang. Ricardo Valdez, hipakaj interior, vice-ministrum, huillakai kamusha, imeinatah zikanku, kai wanyuchih runakuna. Azuan misultakuna, chai kuna ruai pikachkanku, paikuna pahamanaya, hatun pena, kanchu. Azuan axkam, harikuna, chai ruai kuna pikachkanku. Chairaikum, huillakai kamusha, mayna allinsi, kai yamkainen, inteligencia de la policía, jina yatar, interior ministeriúan, kuska. Inteligencia, yamkai wanymi, sikariukaj kuna tarexinanku, hinalyatah miya chaita atinanku, pikunatatah wanyuchinankupah mas kachkanku, pikunatah chaita ruachkank manku. Pachakninting ayyukuna, mulutuan kachkanku, paikuna sahichkanku, manachaning apakuita, liapalyang nyampi. Lya pachau, yarirkan kichis runrung, atuk chamanta, kaya atuk chatakan, ya hap irapunku, ya kunantah parke de las leyendas niskamangaparunku, kinsachunkap, unchaupacha, pachapaya kawis, azkakankar, ya y mantahñas, atuk masinkunawan, kunyunkak. Alinya, yinayatah, imasasachakui, usunang mantapas, harikaskanya, tarikuchkan, uchui atuk, runrung, su tiyo, parke de las leyendas, kajpim, tarikuchkan, japinankupaxi, sinchita maskashaku, agentes, policiak, yinayatah, personal de serfor, kajkuna, kai mikasha, kumas liaktapa, hanaila uninkunapi, salja uyuachan, peruan uruna kunapa, nyawichankunata, su aruzhaku, uñachakachkaptillan raxi, ayllu, yana merkadupi, limasintrupi, aljuchan isparantiruzhaku, kuna mpuneha, runrungha, kuarentena mansi, ay kunan kimsachunka puncho, che inapi, ima un huy mantapas, amachanapax, hinaspah, iskai kutimpi, hatipaita ruanapax, para programar un segundo, iskai kaj, control sanitario, niskamangmi, apanakanha, che ipin, yawarninta, xawasakku, imaynatah, tarikuchkan, unhuchkanchu, iskai purunguna, aljinchukachkan, iskamanacho, ima un huyipas, y chakarin man, kai parikipa, subgerente, zoologian iskapim, rimarikamusha, runrungha, manas unahichu, atuhumasichangunawan, hati anha, manam nyuhaha, kachariru imanju, manam uakihuan, juntaru imanju, astawan, manaa allinta, hawaiikuspaija, yamkanaimi, zapa uyuapa, kauzainintam, rixinei, atuhinallatah, yeka, iskai, salha, atuhchakunam, kai parkederas leyendas, kahbi, karichkanku, ancha amachazha, hinallatah, ancha kuyazha, atuhkunaha, sapawatam, iskai pataita, hawaiikunku, control sanitario, nishanchikpi, ichahamiku ininkunatahajunam, hinaspapas, allintianampah, wakichitapaschuranam. Bocera, parkederas leyendas, kahmantam, niigamus, hamanas imasalha, uyuapas, huasipi, uyuakunata, hinachu, amachananku, aswan, hamanas, baykunawan, hatiang mankupaschu, honkaitas, unhuyikunak, hatarera kamumam. Imarahmin, chayatoh, chaturayiña, ikunanyatah, huatukamuzunches, huancayo, sulk, azuyuta, chilika, sulk, alyaktapi, iskai patax, piezas arqueológicas, iskata, tariskaku, chayuanku, xkatak, runak, tulun, kunata ima. Huancayo, yaktapi, kai barrio, aukimarca, distrito de chilikapi, tojorojako, aspirjako, ochkorjako, chetoh, ochkaspanku, ochkuspankum, iskai pataxak, piezas cerámica, nisganta, tarirunk, rumimantakai, kutsillo, hinakunata, rumimantasum, ajroiruchakunata, hinayamantah, jokunata, chaynayamantahmi, horuna, tuluta, humakunata, tarirunkum, irjipata, huarmakunapata, huarmipata, jarikunapata, hinayatah, huyuakunapa, tulun tapas. kai yamkaitam, jirong los inkas, jenayatah, leónxio, prado, nisgampi, iskai chunka, pixayog marzu, kihiamantara, yamkatskanku, roaxkanku, yamkaspanku, aspirjanku, togospankum, kai tullukunata, tarirunko, kai yamkaita, kai yasudar, roaxkanku. Chai yamkaitu, lukunata, tariruspanku, alingyachah, huna, are marimunku, honingi, yaghtapa, nyau, pakauzei, ningunaskanma. Asbis, togospay, kumtuku, imata, kai, tarirunku, seramika, niskang, mikatskanku, jenayamat, iskai, pachak, tukui, machitinah, ha, ha, niskanguna. Roaxkakutah, merumimanta, ima, pas, chai, kuchilokunata, yamkananku, perramiantan iskanta, seramika, katskank, niskang, ima, pas, majanakunamak, kuchilokun, rumikunamant, katskanku. Chai, neyatak, rimarimunkutahmi, kai, pekha, jipa, jipa, watatas, ronakuna, tiangmangukas, chairaikus, kai, ayatullokunak, kunansi, kai, ayatullokunata, kusunka, pizxayok, alginyachak, profesional kuna, jatipangaku, universiati, yali, yachai, wasimanta, jatipas, kumanginas, iskai, kiyapi, huilakamunjaku, kai, ayatullokunam, kunan, direksion desconcentrada de cultura, junimpa, makimpiña, katskak. Soma, jatam, orkutskanik, ima, peskai, tullokunata, taris, kutut, toku, ima, tenagat, wajajenam, kumangang, indyatak, gai, kuh, besokustal, kikatskan, kait, ak, tullokunata, kikatsy, kak, askipati, kureрастah, kakak, kikunang. Tulokunata, taris, obtingmi, kai, jaktamantakam, kashiko, marimuko, jinalyas, yang kai, obrata, jepista, beretan, exkanta, kai, kai, kak, kai, kai, tangsi, wankayo, lak, esta tachupa que llagta van. Tinko nang.